La necesidad de evolucionar, de optimizar nuestros procesos y la atención al cliente, ofrecerles nuevos servicios con un sello diferenciador que nos brindara mayor competitividad, fue lo que nos llevó a participar en Pactos por la Innovación. Esta experiencia ha permitido a CEMEDER desarrollar su procedimiento de administración de ideas de innovación, formar al gerente y a un grupo de colaboradores en innovación, los cuales conforman el comité y son los que lideran el proceso. Tener unos tópicos o unos ítems de prioridad para trabajar en innovación. Crear nuevos servicios, darle mayor importancia y mayor acercamiento a nuestros pacientes. Fomentar tiempos establecidos por gerencias donde se reúne con sus colaboradores para generar ideas de innovación. Desarrollar y mejorar sus procesos, especialmente los procesos de sistemas de información al usuario y de mercadeo. Si tu empresa se está enfrentando a una gran dinámica en el entorno, a competidores y sabes que necesitas reinventarte, pues no lo dudes, tienes que innovar.